¿No alcanza con lo que pagué? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir pagando? Si vos sabés que yo fui una víctima, sí, me equivoqué. Cometí muchos, muchos pecados, pero también recibí muchas piedras. Me quedé sola. Me quedé sin mi hija. ¿Por qué no puedo volver a empezar? ¿Por qué me quieren enterrar en vida? Cristian, yo no te pido nada, o sí te pido. Pero no te pido dinero, no te pido lujos. No te pido amor. Prívame de todo eso, pero no me quites a mi hija. No me quites a Catalina, por favor. Pedime lo que quieras. Voy a hacer lo que vos me pidas, pero no me quites a mi hija. No me quites a Catalina. No me quites a Catalina. Y papá, ¿no te acordás de dónde lo pusiste? Lo que pasa es que me pasé la vida escondiéndolo por medio de que me robaran, y ahora... A mí me pasa lo mismo con mi diario. A veces nunca lo encuentro. Acá está. Acá está, mi amor. Mirá. ¿Ves lo que te digo? Son iguales, mi amor. ¿Ves que papá tiene razón? ¿Y eso qué significa? No sé. Pero de alguna forma, este rosario de mi mamá llegó a las manos de Sor Teresa. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Hola, ¿puedo pasar? ¿Puedes pasar? Sentate. Otra vez, amante, cuando quieras verme. Decime lo que quieras. Pero era... Dale. Urgente, en realidad necesito hablar con usted, ¿puede ser? Dale, dale. Si te sirve, dale. Sí, no sé, en realidad sí me sirve, pero ¿por qué no...? No sé si hago bien en decirlo, pero anoche pasó algo tremendo. Yo estaba en la pensión con Duilio y vino Patricio. Y en un momento sentí que me enceguecí y agarré una tijera porque estaba pasando algo y me encontré como en un momento como que lo quería matar. Quería matarlo a Patricio, ¿sentiste? Sí. ¿Y cómo? No entiendo nada. Es que no fue solo eso. Es una serie de cosas que vienen pasando. Me mandó una yarará y me picó y me tuvieron que dar... ¿La víbora? Sí, y me tuvieron que dar un... ¿Suero antiofídico? A Florencia la tiró por un balcón. ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo todo esto no salió en los diarios? Yo no me entiendo... Lo debía tener todo preparado para asustarnos porque había una cama elástica donde Florencia cayó y no le pasó nada. Pero la verdad es que yo siento que me nombran a Patricio, lo veo a Patricio y me empiezan a pasar... Me da mucho asco. Qué basura, qué basura, qué basura es. Pero se está riendo, la verdad. No, no me estoy riendo, angelito sin alas. Pero ahora estás sana y podés expresarte, podés hablar. No tenés más afasia. ¿Me entendés lo que te digo? No, no entiendo. Digo que ahora podés defenderte por tu cuenta, vos sola, y el mundo está lleno de Patricios Venegas. Y no entiendo para qué venís, porque tu ex marido, Bautista, no cree en la psiquiatría. Tu supuesto violador, Patricio, tampoco cree en la psiquiatría. ¿Y sabés qué? A pesar de que la sigo leyendo, yo tampoco creo en la psiquiatría. Así que viniste al lugar equivocado. Lo lamento. La verdad que sí vine al lugar equivocado. Buenas días. Muchas gracias, de todas maneras. De nada. La verdad que son todos iguales. Son todos una basura. Muy amable, ¿eh? Bueno, la verdad que está un poco dulce, pero te va a hacer bien porque te bajó mucho la presión. Gracias, hermana. La verdad es que no quiero molestar. No, a mí no me molestás, por favor. Yo lo que quiero es ayudar. ¿Mi hija se asustó? ¿La nena? No, no. No se asustó. Quedate tranquila. El papá le dijo que te habías ido a trabajar. Eso le dijo. Pero, ¿por qué no le dijo que...? Perdón, pero ¿ustedes están peleados? No. Bueno, peleados. A mí no me gusta estar peleada con nadie, pero me equivoqué. Y la verdad que yo siento que hoy estoy pagando las consecuencias de ese error. ¿Qué pudiste haber hecho vos tan malo con esa carita? No decir la verdad. Dejarme chantajear por mi suegro. ¿Chantajear? Sí. ¿Suegro? Es una basura. Es un hombre. Yo no sé por qué lo odia tanto, Bautista. Tiene como un rencor, como un resentimiento. Bautista es el papá de Catalina y siempre fue así. Siempre lo odió. Yo no sé por qué le estoy contando todo esto, hermana. La estoy aburriendo, ¿no? No. A veces es mucho más fácil abrir el corazón con un desconocido. No te preocupes. Yo de esto no voy a decir una palabra a nadie. Hacé de cuenta que estoy muerta. Hermana. ¿Sí? No podrás hacer un llamado. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo no, hermanita? Voy para allá. Bueno, muchachos, si me disculpan, me tengo que rajar. Bueno, yo también me voy. Pará, 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 que yo no terminé. Sentate. No sé qué pasa, que andás tan raro, hijo. ¿De qué le tenés miedo a un pobre paralítico? Cuídese. Si se aviva que desconfía de él, va a ser peor. Es que a mí no me gusta quedarme solo en la casa cuando no está Miguelito. Vayamos al parque. Seguís comiendo afuera, ¿eh? Está bien. Por ahora no tengo más remedio que hacer lo que vos querés. Está bien. Pero ojo, ¿eh? No te hagas el piola, Fulgencio, ¿eh? Me cortaron las gambas, pero soy el mismo tipo, ¿eh? Dale. A ver, explícame qué es lo que te jode tanto. ¿Qué es lo que me jode? Sí. Que no vamos a poder salir a la calle como antes, porque van a estar todas las militas mirándote. ¿Te parece lindo? ¿Eh? ¿Te gustaría que te haga lo mismo? De verdad te digo, que yo salga desnuda en una revista. No, yo no salí, no salí desnudo, ¿eh? Además, hacé lo que quieras, yo no soy celoso. Ah, ¿no? No. ¿No sos celoso? Ok, es muy buena noticia la que me acabas de dar. ¿Por qué te acostaste con mi viejo? ¿Por qué te acostaste con mi viejo? Porque, porque yo ya soy grande y el viejo con quien acostarme y con quien no. ¿Y a mi viejo por qué le decís que sí? Porque eres un hombre, por eso, un hombre de verdad, no como vos. No me hagas reír, nena, no me hagas reír. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés por acostarte conmigo? Te doy lo que quieras. ¡Solí! Vos, vos no me podés dar nada, nada de lo que yo quiero. ¿Qué vas a hacer, Dolores? ¿Vas a seguir escuchando sin hacer nada? ¿Vas a dejar que Patricio siga lastimando a tu hijito del alma? ¿Vas a seguir acunando a tu bebé y abandonando a Evaristo? ¡Ay, dolores, dolores! ¡Qué bien te viene la locura a veces! ¡Qué pena que cada tanto veas la luz y te des cuenta de toda la vida que perdiste! Pero no importa. Estás viva y todavía podés hacer algo. Hermana, quería que me disculpara por lo de ayer. no se preocupe, yo ya lo olvidé. Lorenza Tanoira de Venegas. Soy la hermana Teresa. Encantada. El señor es su hijo. Bueno, él insiste en confundirme con otra persona. Yo también le aclaro que está equivocado, que no soy yo, que yo soy la hermana Teresa. mi hijo tiene razón. Usted es bastante parecida a alguien que conocemos. Sí, me imagino, pero bueno, lamentablemente no soy yo. Yo soy Teresa.